La cruel predicción de Reinaldo dos Santos sobre la relación de Davis y Cassandra. Este 14 de febrero, Davis Orozco sorprendió a la madre de su hijo al pedirle matrimonio durante un concierto por el Día del Amor. El profeta de América fue consultado sobre la relación, pero no tuvo buenos vaticinios sobre el futuro de la pareja. ¿Esa relación va a ser duradera, va a ser estable por siempre? No, por siempre no. ¿Qué para ti no sería para siempre? Porque él tiene una relación segura por cuatro años. ¿Cuatro años? Por cuatro años desde el futuro, él tiene una relación segura. Solo hasta cuatro años. De más allá no sabemos lo que va a pasar. Yo creo que es que hay que renovar esta relación de amor cada día. Lo está haciendo muy bien, pero tiene seguro cuatro años. Más allá yo no te puedo decir. No, no, no. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a Difunde Perú en YouTube y entérate de los principales acontecimientos a nivel nacional e internacional. ¡Gracias por ver el video! Gracias.